Música Me vas alargando el rollo que activa el gato, punteado Tiene de bailar hasta que hunda la tierra bajo mi hijo Y a mi nadie en la coboza en el zapateado, cuñado ¡Palma! 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 Cuando me tosa baila la chacalera, cuando me tosa baila la chacalera Esa parte rincha la polvanera, esa parte rincha la polvanera ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver, pues! Música 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 ¡Palma! 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 Música 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 Si hay el listo sin cerveza de villar, tu bola no me pasa. ¡Esta! ¡Pala! ¡Atagua! Cuando Mendoza baila el gran alboroto, cuando Mendoza baila el gran alboroto, sacaría la calina, la dando chocos, sacaría la verdirina, ¡ahíjitos! Y cuando baila el gato, un santo alino, ¡ahíjitos! ¡No olvidar las bolas, porque sufrimos! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!